¡Hola a todos, chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del tema 5 de lengua, ¿por qué somos así? En este vídeo vamos a trabajar el punto 4 correspondiente a ortografía que trata sobre las palabras con una R y dos R's. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que haremos será aprender la teoría. En ella vamos a aprender qué tenemos que tener en cuenta y veremos una serie de ejemplos para que nos quede un poquito más claro. En un segundo caso vamos a realizar un reto, un reto con un gran amigo mío que ya realizamos en una ocasión que sabe que me encantan las gambas. Bien, voy a encender el ordenador y vamos a aprender la teoría. Para el primer apartado, el sonido fuerte de la R, tenemos que tener en cuenta tres cosas. La primera, se escribe una R al principio de la palabra. La segunda, se escribe dos R's entre vocales. Y la tercera, se escribe una R después de N, L y S. Vamos a ver a continuación ejemplos donde quedarán un poquito más claro. El primero de ellos vemos que es Raúl, una R, macarrones, dos R's entre vocales y una R en alrededor, sonrisas, Israel. Para el tercer caso después de N, L y S. Para el sonido suave de la R, R, tenemos que tener en cuenta que siempre se escribe una R para el sonido suave. Vamos a ver los ejemplos para que queden más claros. Cara, sonido suave, R, aurora y soñar, ¿vale? Fenomenal, muy fácil chicos. Genial, estamos listos para llamar a mi gran amigo Fisher Minion. Genial, sabía que sabéis quién era mi gran amigo. Pero tenemos que tener en cuenta que pescar gambas para Fisher Minion es pescar los errores ortográficos que hay en las palabras escritas teniendo en cuenta la teoría que acabamos de aprender sobre el uso de la R fuerte y la R suave. Bien, coge el avión Fisher Minion y se va a la isla de la una R y de las dos R's. Ha llegado Fisher Minion y se dispone a lanzar la caña por primera vez. Lanza la caña por primera vez y pesca cuatro palabras para el sonido fuerte de la R. Raúl, Roberto, Ricardo y Ramona. ¿Cuál es la gamba ortográfica? Genial, Ricardo. Ricardo se escribe con una R y no dos como había pescado Fisher Minion. Lanza de nuevo para el sonido fuerte de la R y pesca otras cuatro palabras. Barranco, churro, extraterrestre y sierra. ¿Dónde está la gamba? Genial, barranco entre vocales se escribe dos R's y no una. Barranco para el sonido fuerte de la R. Lanza de nuevo Fisher Minion en la caña, sonido fuerte y pesca cuatro palabras más. Enredar, enredadera, enriquecer y honradez. Sonido fuerte, exacto. Se escribe una R después de N y no dos como había escrito ahí. Enredadera, una sola R. Genial. Tira de nuevo Fisher Minion en la caña, esta vez sonido suave de la R. Pesca cuatro palabras, araña, morena, cariño y cucaracha. ¿Dónde está la gamba? Exacto, cariño, una sola R y no dos. Cariño no es, es cariño. Con una sola R. Genial, lanza de nuevo Fisher Minion en la caña para el sonido suave de la R y pesca otras cuatro palabras. Hormiguero, madera, jirafa y flores. ¿Dónde está la gamba ortográfica? Exacto, en jirafa. Una sola R, porque es el sonido suave como estamos trabajando. Jirafa. Fenomenal clase, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Repasadlo y estudiadlo bien en casa. Nos vemos el próximo día en clase. Un fuerte abrazo y sed felices.